En una de las últimas charlas que tuvimos por teléfono me dijo que... que dejara de estar enojada que había que disfrutar la vida como era y dejar de echarles culpas a otros y seguir adelante que ella se arrepentía de haber hecho eso toda su vida y se seguir adelante .. Eres ya María Silvia Nueva piedra fuera a la iglesia del Papa .. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!